Luisa Jimena, bendecida, revestida de gracia, de favor, de sabiduría. Tú y tus hermanas son grandemente bendecidas. Se manifiesta en tu vida y en la vida de tus hermanas la mente de nuestro Mesías, Yeshua. El poder del Espíritu Santo es manifestado en tu vida y en tus hermanas. Tú y tus hermanas viven la experiencia de ser llenas del poder del Ruah Hakodech. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Mira, Luisa Jimena, esta mañana Conan quiso llevar a Jaden y a Jaron a la escuela. Y luego el caballero me acompañó a orar aquí. Así que aquí él va a tener que estar todas las horas que yo estoy en este lugar orando, dando gracias. Orando por tu vida, por la vida de tus hermanas, por vuestros estudios, por la economía, por la salud, por la prosperidad que viene del Padre. Recuerda que el Eterno te ha dado a ti y a tus hermanitas como herencia a las naciones. Así que prepárense. Coman la palabra. Alimenten su vida con la palabra. Coman la palabra. Disfruten de ser llenas del conocimiento de Yahweh, nuestro Elohim. Y también se comen toda la comida. Toda la comida. Ustedes son hijas muy bendecidas. Ustedes son niñas muy amadas. Crecen siempre siendo llenas del conocimiento de la gloria de Yahweh, nuestro Elohim. Luisa Jimena, bendecida. ¿Bendecida, Luisa Jimena? El Conan dice amén. Dile amén. Mira. Ahí está, ¿ves? Ahí mira, mira ahí. Mira la cámara, Conan. Luisa Jimena, bendecida. Muy bendecida. Tú y tus hermanas son grandemente bendecidas. Aleluya. 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 Grandemente bendecidas.